¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es un poco lo que decía la sesión anterior, a propósito del libro este de los europeos, norteamericanos que están pensando el método, ¿no? En abstracto. Y yo decía, como si no pasara nada en el mundo. Entonces ahorita estamos reflexionando en medio de toda la agresión imperial a Venezuela. ¿No? Y no solamente Venezuela, han dicho, claro. Estaba hablando de C. Rodríguez hoy día, bueno ayer era, hoy lo pasaron en televisión, del diputado por el partido republicano, Marco Rubio, que es un, ¿cómo se llama? Republicano, cubano-americano, ¿no? En mexicano, este Marco Rubio sería, en realidad, Chundo Güero, ¿no? Porque de Rubio no tiene nada. ¿No? Marco Chundo Güero, Rubio, porque de Rubio no tiene Trump. Entonces, este tipo quiere aparecer más radical que el Trump. O sea, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Entonces, en un contexto como este, este cuartel lo ha dicho explícitamente. Después de Venezuela le sigue Cuba y Nicaragua. O sea, la espinita de Cuba no se la han sacado, especialmente los cubanos-americanos. Y van a hacer todo lo posible, no solamente por vencer Venezuela, sino también Cuba y Nicaragua. Y estaba escuchando ayer a la noche, después de este congreso de los pueblos, una entrevista que le hacen a Atilio Borón en Telesur. Está muy buena también, véanla. Entonces, dice, la política norteamericana hoy tiene la pretensión de volver a América Latina hasta antes del 31 de diciembre del 58, cuando América Latina era literal patio trasero de Estados Unidos. En el sentido de que Estados Unidos controlaba, dominaba a todos los pueblos latinoamericanos. Y de pronto, aprontece a la revolución cubana y desde el primero de enero del 59, ¿no? Estados Unidos ya no domina el hemisferio. Y en la década pasada casi se le escapa el huacán, ¿no? Porque estaba Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, ¿no? O sea, se le estaba escapando el control total. Entonces, tuvo que hacer una política reaccionaria como para retomar el control. Y más o menos como que lo ha logrado en Brasil. En Argentina todavía está en veremos por qué no han logrado encarcelarla a la Dilma. Lucer, y estaba leyendo unos análisis, es tan difícil que la encarcelen. El problema es que si es que ella logra ser candidata y gana, lo más probable es que le den un golpe jurídico, como le han hecho a la Dilma Lucer. ¿No? O sea, no van a descansar hasta retomar de nuevo el control. Bueno, ahora, este, el Lenín Moreno, el ex vicepresidente de Rafael Correa, ha denunciado a la presidencia, ha delegado a un grupo de gente, la presidencia se ha inventado ahí una figura jurídica. Y, bueno, dice la gente que ha delegado a los tipos más de derecha. Pero haciendo eso, un poco se ha hecho al jarekiri, porque muy probablemente ya no puedan condenarlo a Rafael Correa y él pueda volver a Ecuador a tomar las riendas para las elecciones del próximo, las elecciones presidenciales de la próxima gestión. Pero antes va a haber unas elecciones, tipo gobernadores de acá, acá de todo eso. Y si ahí gana la gente de Correa, se puede retomar ese proceso. Entonces, Estados Unidos, antes de que se le vuelva a escapar el pollo o las gallinas del guacal, por así decirlo, entonces, quiere de una vez acabar con Venezuela, Cuba y, ¿cómo se llama? Nicaragua. Y está, está difícil. Entonces, está empezando a ver en América Latina una conciencia, una toma de conciencia de los pueblos. Entonces, esto que está aconteciendo políticamente ahora es el contenido gracias al cual podemos formular la idea que de ser humano vamos a presuponer para desarrollar el método dialéctico de Marx más allá de Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, no puede ser una idea de ser humano en abstracto. Porque si seguimos hablando de una idea de ser humano en abstracto, seguimos cayendo en lo mismo. En última instancia, digamos, ¿de quién estamos hablando? Porque si agarramos el discurso de Donald Trump, del Barack Obama, y así sucesivamente, ellos también luchan por la libertad, ellos también luchan por la democracia, por los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de libertad? ¿Qué tipo de democracia? ¿Qué tipo de seres humanos? Entonces, como la modernidad nos ha acostumbrado a un discurso en abstracto, no en concreto. O sea, sin contenido, eso quiere decir. Entonces, parece que cuando hablan de los derechos humanos estarían hablando de todos los derechos humanos, de todos los seres humanos, pero no, están hablando de los derechos humanos, del capital transnacional, de la libertad del capital transnacional y de su tipo de democracia en la cual solamente las oligarquías tendrían derecho de deliberar y de definir las políticas políticas y económicas a nivel mundial. ¿Sí se entiende esto, no? Entonces, por eso hay que darle contenido, un contenido tan preciso que no den lugar a equívocos. ¿No? Entonces, en general, la modernidad nos ha acostumbrado a hablar en general. Por ejemplo, cuando se habla de la depredación a nivel mundial, ¿no? Ustedes van a leer siempre, ¿no? De que este planeta está condenado a la desaparición porque el ser humano es destructor. Pero dicen el ser humano en general. No dicen el capitalista. No dicen el burgués. No dicen el empresarial. ¿No? Esos son los que están mandando, digamos, el planeta a la destrucción. Porque los pueblos originales, que también son seres humanos, la están cuidando, la están protegiendo. ¿Sí se entiende? Pero cuando aludimos, ¿no? Al ser humano en general, entonces el burgués hasta los pueblos originarios, igualitos, son tan depredadores, que los, ¿cómo se llama? El capital industrial. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, no puede ser un abstracto. Eso ya es tramposo. Estaba leyendo un artículo de una ex-vegana, ¿no? Que fue vegana, pero así, y hueso colorado, siempre se metió y al final empezó a tener todo tipo de problemas, ¿cómo se llama? De salud. ¿No? Y llegó a la conclusión de que, este, la comida vegetal o de origen vegetal está tanto o más contaminada que la de origen animal. ¿No? Si por ahí, digamos, ¿no? Las vacas comen en, o pasto, o lo que sea. El mejor de los casos, si es que no es alimentación, digamos, tipo balancea, tipo dog chow, o eso, ¿no? Entonces, dicen, todas esas plantas están envenenadas por todo tipo de químicos que se le ponen. Entonces, por lo menos, cuando se come la vaca, hay un proceso ahí de purificación, por lo que sea. ¿No? Entonces, cuando nosotros comemos directamente la planta, estamos comiendo directamente el veneno, que está contenido en la planta. Entonces, eso es cierto, eso es cierto. Pensar que, este, las frutas y las verduras son más limpias que, o son más sanas que, en la carne, es una ingeniería. Todo está contaminado. Entonces, por ejemplo, una vez leí un informe de las frutillas, que son las más altamente contaminadas, por todo el tipo de químicos que le echen para garantizar su producción. Digo, literalmente, lo lavas igual, sigue ahí. No, no, no. Entonces, él, bueno, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, de ahí, de ese hecho, el problema está en la interpretación. De ahí, ella deduce de que no hay salida. No hay salida. porque la agricultura, desde el principio, es depredadora, es asesina, destruye la naturaleza. Ya, ahí la regó, ¿no? Sí, 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 sí. La agricultura, ella, en sí misma, es depredadora. Es falso. ¿No? Pero, siempre digo, el problema no es el hecho, el problema es, ¿qué interpretas o qué deduces del hecho? ¿No? ¿Sí se entiende? Entonces, ahí, digamos, no hay salida. Y en el discurso moderno, no hay salida. Y no hay salida, cuando el discurso es abstracto. No se refiere en concreto. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora que vamos a hablar del ser humano, igual, también hay que hablar en concreto, no nos sale. ¿Está bien? Entonces, volvemos a la hipótesis. ¿Qué significa esto, ¿no?, de la inversión? Entonces, hemos mostrado lo que decía el basismo tradicional, después, lo que dice Duce, lo que dice Hinkielander, y lo que decimos nosotros. O sea, no hay una sola forma de inversión, hay varias formas de inversión. Entonces, una de ellas, la que estamos trabajando ahorita, la que estamos desarrollando, y tiene que ver con este momento histórico en el cual está trabajando ahorita Venezuela, y en parte, este, nuestros pueblos, es el siguiente. me traje ahora esta cita, entonces, yo ya me hice la costumbre de Hinkielander de trabajar sistemáticamente algunas citas de Marx. Entonces, había leído antes, pero vamos a volver ahora a él. es una de las cartas que Marx escribe a Arnold Rose, 1843, es la misma época en la cual Marx escribe la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. cuando Marx dice hace casi treinta años sometía crítica al aspecto mistificador de la dialéctica figeliana en tiempos en que todavía estaba de moda. Estoy en la página 20 de la edición del siglo XXI, el volumen 1 del tomo 1, el segundo pasamento. Hace casi treinta años, entonces, 24 de enero de 1873, treinta años. Recordando lo que decía Atilio Borón, Estados Unidos quiere, está haciendo todo esto porque quiere volver y en el caso de Iván Duque, que es el presidente de Colombia, se puede ver y también el presidente de Chile, Sebastián Muñeira, y también en el de Bolsonaro, pero no se ha visto en el de Bolsonaro, pero sí se ha visto en el de Piñeira y en el de Iván Duque. el grado indigno y servil al cual puede degenerar como ser humano un presidente de la República. Está hablando Donald Trump y Iván Duque, órdenes, o sea, se nota ahí de que quien está dictando línea es Trump y no Iván Duque. se nota ahí claramente en la entrevista que lo han pasado. Después, en el de Sebastián Piñeira, ¿no? Se ve, dice el artículo, ¿no? Cómo es que cuando va, creo que es Peñiz o Mike Pompeo, uno de los dos, va a hacer su recorrido por los grupos que han firmado esta declaración del Grupo de Lima y, bueno, llega a Chile que envuelve la bandera chilena de tal modo de que cuando la pone junto al lado de la bandera norteamericana, una de las estrellas de la bandera chilena aparece como si fuese otra estrella de las estrellas que están en la bandera norteamericana. O sea, como diciendo, nosotros queremos ser otra estrella más, o sea, otro estado más de Estados Unidos, sí sentimos, y hasta gente de su partido la han criticado mucho. Una cosa es que apoyamos, estamos de acuerdo con Estados Unidos y otra cosa es que queramos ser parte de sus estados, los vecinos. Entonces, bueno, eso quiere de todos los países latinoamericanos Estados Unidos. Entonces, cuando decía Tío Borón de que Estados Unidos quiere volver a una situación anterior al 31 de diciembre del 58. Ahora, fíjense este tipo de detalles. Enero del 59 Cuba se declara libre. ¿No ven? Enero del 59. Estamos en febrero del 2019 y esto empezó hasta último en enero del 2019. ¿Cuántos años son? 60. En términos cabalísticos lo más duro ya lo hemos pasado. Y ahora viene el número perfecto. El tiempo de la victoria. ¿Qué tal? Son una serie de detallitos que hay que ir persiguiendo ahí, siguiendo. Porque no todo pasa en el reino de este mundo por decirlo. hay también otro tipo de dimensiones en las cuales acontece todo esto. Hay que leer todos estos fenómenos en sentido multidimensional. Hace casi 30 años, Estamos ¿cómo se llama? 60 años después del triunfo de la Revolución Cubana. Cuba ya cumplió con su ciclo, por decir, digamos, los periodos revolucionarios ahora está tocando a Venezuela. Y esto ustedes van a ver, esto va a continuar porque está empezando a haber una madurez inclusive dentro del propio imperio. Ya no nos pueden, ¿cómo se llama? Hacer como a los Black Panther eliminados sistemáticamente. Ya no, ya es otro tipo de generación, otro tipo de madurez. Fíjense en el caso de Bernie Sanders. En el momento en el cual dice en Florida Donald Trump vamos a derrotar completamente al socialismo, lo vamos a erradicar de tal modo que nunca más se vuelva a ver socialismo. Estados Unidos nunca va a ser socialista, etcétera, etcétera, que sea. Al día siguiente Bernie Sanders, que es el que está proclamando el socialismo democrático en Estados Unidos, se inscribe como candidato ante el Partido Democrata para ser presidente y al día siguiente en 24 horas recaudó 60 millones de dólares. Un récord impresionante en los Estados Unidos. Y dice, ¿quién puso sus 20 de los hitos? El pueblo. Pueblo, pueblo, o sea, ningún sistema. Nunca en 24 horas había la poca. Hay gente que va a apoyar militantemente un proyecto socialista, democrático en Estados Unidos. Si no estamos hablando de América Latina, poco a poco, si, yo ya leo muchos, así como cuando aquí en México había mucha gente que se golpeaba el pecho, ¿no? Pido perdón a Dios al pueblo mexicano por haber votado por Fox. Yo creí en Fox, yo ya lo pido perdón, igualito se están golpeando el pecho en Brasil por haber votado por Bolsonaro. ¿No? Y en Argentina, bueno, hay mucha gente que aprendió la lección por haber votado por Macri. Por eso ahora van a votar en, en, en Paula, digamos, ¿no? En grupo, por la Cristina. Pero todavía, bueno, le quieren hacer a la Cristina lo que a nuestro Lula y el, ¿cómo se llama? a la Dina. Entonces la cosa está, ¿cómo? y el, ¿cómo se llama en Ecuador? No todo está perdido por decirlo, también hay cierto tipo de memoria y aquí la cosa, bueno. Entonces, pues este es el contenido que estamos tematizando para llegar a esto, para dialogar con Marx, ¿no? Entonces, la hipótesis nuestra es la siguiente. Lo sabía bien, Hegel en la dialéctica y esto es lo propio de la dialéctica y también lo dice Marx, ¿no? Es que la racionalidad dialéctica por elevarse de la conciencia a la razón arriba conscientemente aquello que estaba presupuesto en el principio. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Entonces, otra vez, vamos a hacer la dialéctica del ser, la dialéctica de la esencia, digo, la opción de la esencia y la opción de la conciencia. Entonces, en el ámbito de lo que sea el ser, esto ya está presupuesto, pero no de modo consciente, aquí aparece diante de modo consciente, pues se llama una fenomenología. La fenomenología hace aparecer lo que en la apariencia estaba encubierto. ¿Sí se entiende? Hace que se completa el fenómeno. Es cuando se va a decir, ah, sí, pues esto viene consciente, sí, claro, pero antes de eso no nos damos cuenta. ¿Sí se entiende? Entonces, gracias a la nacionalidad mundial, lo que estaba presupuesto en el principio, aquí aparece como resultado de modo caro y afán. ¿Lo ven? Bueno, entonces, aquí estaba presupuesto una idea de ser humano. ¿No? Una idea de ser humano. Entonces, supuestamente aquí todo se aclara, pero no es parte constitutiva de ese tipo de deléctrica, porque aquí está todo en la fraca. Cuando aterriza ese tipo de deléctrica, el gran y toda la vida cotidiana lo hace como filosofía del derecho. Y ahora había preparado la filosofía, de hecho, yo antes la filosofía de hecho, y me olvidé porque ahí está, quería tener exquisitamente lo que dice cómo se llama Marx relativo al ser humano. Es que cómo se llama de la filosofía del derecho. Hay varias versiones. Y tengo tres versiones. Y en una de ellas desaparece, en otra de ellas la mejor es una traducción de un tal Juan Luis Benmal, creo que es el asalatorial, esa es la que Juan Luis Benmal, creo que se da asalado. Entonces, ahí aparece, ya la voy a siempre a todo, está en el derecho abstracto, está la parte del derecho. Bueno, bueno, entonces, en la filosofía del derecho, ¿no? Como el resultado de esta reflexión dialéctica, recién aparece el tipo de ser humano que está dispuesto en todo esto. es el ser humano como propietario. ¿De acuerdo? Entonces, la reflexión que desarrolla Hegel ahí es muy sutil, está muy bien por suelo. El ser humano en sí, en sí, no es nada todavía, porque no ha objetivado nada de la subjetividad. Entonces, solamente puedes objetivar su subjetividad, no solamente con intencionalidad, sino con la voluntad, cuando es capaz de poner su subjetividad en algo, en apropiarse de algo. No, cuanto más subjetividad tiene, tiene más capacidad de apropiarse de más gente en el mundo. Entonces, por decir, el rico tiene más porque tiene mucha subjetividad y el pobre tiene menos porque tiene poca subjetividad. ¿Sí se tiene? Entonces, por eso, el ser humano es el rico, o sea, el gran propietario, por decirlo. ¿Sí se entiende? Entonces, es el tipo de humanidad que está presupuesta en la jeréctica efírica. ¿No? Entonces, ese es el resultado. Entonces, parte de la inversión consiste, es decir, no vamos a arribar a una enera de ser humano sino que vamos a partir. o sea, de lo que arriba que viene, Marcos dice, vamos a partir. Y por eso de ahí la sesión anterior. Entonces, este texto en el cual Marcos empieza su reducción de la ética empieza diciendo señores, este ser humano es aquel, ¿no? El ser humano es el ser supremo del ser humano. ¿Lo ven? ¿Compañeros? No. Y de ahí la dirección. Si esto es así, entonces, hay que luchar por superar todo tipo de errores en las cuales el ser humano parece como ser humillado, explotado, negado, subsumido, despreciado, etcétera, etcétera. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Termina pues con el imperativo categórico de derribar todas las relaciones sociales en que el ser humano es un ser rebajado, humillado, abandonado, despreciado. Ahí está la idea de este ser humano. Y más adelante, ahorita vamos a leer hacer una reflexión ¿quién es ese? Porque aquí están abstractos. ¿Quién es ese? Y llega a la conclusión de que es el obrero. El obrero es el único que no tiene nada, ni nada, le han quitado todo, por eso tiene que venderse a sí mismo con fuerza de trabajo. entonces le han quitado todo, dos en dos, ahora nos echó eso es lo que pasa. En esa continuidad que los que se lleguen arriba, ahí está, registrar un presupuesto en la noticia en la red va a través de la razón y la necesidad que también sucede en el derecho. Pero más, parte del presupuesto de determinado que para hacer la crítica y dar su propia idea como ser humano. Sí, eso es parte de la inversión, o sea, no asunda. Pero en el ascenso a, de parte de la idea de ser humano se le quiere. No. ¿Es lo que me sintió? No. Sintiéndose que hay que asustar. No. Lo primero que hace es criticar la idea de ser humano. De ser humano. No. Pero eso ha puesto en el capitalismo y la modernidad de José José Hegel. es lo primero que hace. Entonces él dice voy a partir yo de otra idea de ser humano. O sea, no arriba sino parte y parte explícitamente y en el comienzo de la reflexión dialéctica más que explícitamente está desarrollando la idea que de ser humano le va a presuponer a toda su reflexión dialéctica. ¿No? ¿Sí se entiende la hora? No. O sea, no puede partir de la misma idea que de Hegel. No, de la crítica. No. Ahora, no es la crítica solamente a Hegel. No, es la crítica. Exactamente. ¿Por qué Hegel está actualizando eso? Está desarrollando eso. ¿No? Nunca piensa que lo que piensa Hegel es Hegel solamente. Hegel es la síntesis de una forma de ser. Por eso se llega en el tiempo y en el espacio. ¿Tiene a Tiene? ¿Compañeros? ¿No? Bueno. Ahora me echan también a ver ya, ustedes van a ver. ¿No? Está, como dicen aquí, cañón. Entonces, hay que partir explícitamente, llamadas, parte explícitamente desde el principio de lo que, de lo que Hegel arriba. Entonces, en vez de arribar a una idea del ser humano, invierte, hay que partir la idea del ser humano. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, vuelvo a decir, ¿quién ha dicho esto? Nadie. Entonces, en Marx, en el principio, desde el principio, en la introducción, está, una introducción es distinta a la idea. de ser humano. No, si quieres el ser humano, el ser supremo para ser humano. ¿Pero qué es un antivirismo? ¿Ah? ¿Qué es un antivirismo? Una anticipación antes de lo real que la elaboración está. ¿Cierto? Pero esto, a Marx, no se lo ha producido por un principio. No, por eso no es intercambio, es la realidad. Sí, ¿no? Antes de su católogo, su reflexión es de la actividad a el robo de la leña, cómo aparecen los pobres, etcétera, etcétera. Y aquí está el transgreso. ¿No? Están las luchas explícitas. ¿No? O sea, está en una revolución. No, estamos en una revolución. ¿No? ¿No ven? Estamos partiendo definitivamente de eso. Y ya tenemos marco categorial. Marx también tiene marco categorial. Y es producto del verbo con todos los neofilidianos. Marx era chavito, fetito, ¿no? Y está en discurso con todos sus maestros. Uno de ellos fue ayer. Y entre 1843 y 1844 se lo despacha a Feuer. O sea, yo no me estoy despachando ni a tu se me ha quedado, ¿no? Pero me estoy despachando a aventura con Iñebi y a todos esos. ¿No? ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, producto de estas luchas, no nos vamos a ver el servicio de esto ilumina de qué idea de ser humano podría ser. No, estamos partiendo de todo eso. ¿No ven? Entonces, parte de este día de el servicio. Ahora, en Marx, ¿cuál es el contenido de esta idea de ser humano? Entonces, me voy a la carta que le escribe a su amigo Arnold Lowe en 1843 y este texto en la introducción a la crítica de la filosofía de Derechos de Hedges de 1843. O sea, paralelamente. Entonces, estoy en este librito que se llama Marx Escritos de Juventud publicado por el Fondo de Cultura Económica. Estoy en la página 459. Entonces, dice Marx, está hablando a su amigo Arnold Roche. Nada nos impide enlazar nuestra crítica a la crítica de la política, a la toma de partido en política, es decir, a las luchas reales, en identificarla con ellos. Nuestra crítica no puede ser teórica, tiene que ser política, económica, cultural, histórica, y eso, el contenido de eso se logra en las luchas reales, y las palabras reales están subrayando. No son como Althusser, no es una crítica teórica, no es una práctica teórica, no es una crítica teórica abstracta, de me voy a pelear con Jitschik, no, qué bueno que se ríe, es ridículo ahorita, porque tienen profesiones academicistas, bueno, se peleen con Jitschik, con Negri, y hasta con el BOA, yo no me voy a dar la molestia de hacer eso, ¿se entiende compañeros? El problema es aquí lo está pasando en Venezuela, y a ver, es su última declaración del BOA, vergonzante, en el sentido de que es la misma posición de la Unión Europea, quieren imponerle otras elecciones a Maduro, Venezuela, hace poquito, en el mes de mayo, han habido elecciones, y ha ganado él, eso quieren desconocer, quieren desconocer la voluntad de un pueblo, no, entonces, no, entonces, para que no haya problemas, todo eso, que hayan otras elecciones, vamos a suponer que hayan otras elecciones, va a volver a ganar Maduro, e igualito lo van a desconocer, entonces, ¿qué va a decir el BOA? Bueno, no, José Estalés, no sé, pero para calmar a capital financiero, habría que hacer otras, ¿dónde está su, ahí, se nota que, de, 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 de colonialidad, no he entendido, un pito, no, ahí es donde se nota, y no tiene nada que ver con antifatías personales, no se nota, tiene que haber, estamos analizando a partir de lo que, y él lo dice en, en frente de cámaras, pues, ahí está, ¿será que es abogado? Él es abogado, ¿no? ¿no? Y se le da al teórico, pero no tiene formación filosófica, ese es su problema, no tiene, entonces, desvejadamente tiene que ser filosofía, y eso es complicado, complicado, pues es que llega, que digamos, exagerando, llega hasta la mitad de la profecía de la adolescencia, pero no más, aquí jamás va a llegar, se necesita el concepto y categoría por sus compañeros que se ha filosofía, lástima, mal, el delito. Bueno, y además, es un cientista social de la modernidad. Sí, pues, él sigue afirmando la modernidad. Claro, de la situación. Sí, 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 sigue atrapado en el interior, pues, bueno. Dice, desarrollemos ante el mundo, a base de los principios del mundo, nuevos principios. ¿No? Desarrollemos ante el mundo, o sea, ante la realidad, a base de los principios del mundo, nuevos principios. Entonces, estamos enfrentados ahora, a partir de este tipo de concebiciones que van a estar pasando, prácticamente ahora, en este momento, prácticamente desde el 2002, no, desde que le golpean a Chávez, no, o sea, lo destituyen, y un día, lo están gobernando la, la origaquía, el pueblo lo, o sea, se destituyen a Chávez, no, y ahí empieza el proceso jurídico. ¿No? O sea, desde ayer, no es de, desde el, el 2015, no es de 2013, es de el 2002, y paralelamente, este, lo de, lo de Lula, lo de Kirchner, lo de, ¿cómo se llama? Lugo, y hasta lo de Gabriel Seraya, lo de, ¿cómo se llama? el de Ecuador, el ex presidente de Ecuador, ¿te es que tú me dijo? ¿El ex presidente de Ecuador? ¿Te pasa con el caso? ¿Ah? ¿Cosea? ¿Cosea? ¿El Evo? ¿No? Y ahora, bueno, con todas las limitaciones del caso, es, ¿cómo se llama? Antes, Manuel, nos limitaremos a mostrarle, pues al pueblo, ¿por qué lucha? En verdad. Y la conciencia, es algo que tendrá necesariamente que asimilarse. ¿No? Dice, la reforma de la conciencia. Entonces, aquí está, enfrentándose a Hegel, más allá de Hegel, Hegel, Hegel es quien dice que, para que haya revolución, tiene que haber reforma. Y cuando está hablando de esa forma, está hablando del modelo ideal. en este caso, en este caso, la reforma teológica, es la reforma propuesta. ¿No? Entonces, el diálogo con Hegel, más allá de Hegel, es, ahora, ya no es la reforma teológica, es la reforma de la conciencia, de que el ser humano, es quien produce, los modelos ideales. Entonces, el ser humano, ahora, tiene que ser consciente, de que no solamente, él produce los modelos ideales, sino de que, ah, tiene que producir modelos ideales, a la altura, de todas sus pretensiones, de todos sus objetivos, y anhelos, etcétera, y ser consciente, de él. La reforma de la conciencia, sólo consiste, en hacer que el mundo, cobre conciencia, de sí mismo, en despertarlo, del sueño, acerca de sí, de explicarle, sus propias acciones, o sea, hacerlo todo, consciente, en el caso nuestro, hacerle consciente, de que, la causa última, de nuestra miseria, es la riqueza, del primer mundo. Es como toda nuestra riqueza, con la cual, podemos desarrollarnos, como todos los dignos, se van a primer mundo, para el desarrollo de ellos, a costa de la miseria nuestra, o sea, de ser consciente, y tomar conciencia, de que, pretender esa forma de vida, implica, seguirse produciendo, esa forma de expoliación, robo, acumulación de sequestras, en manos de los cuantos, etcétera, etcétera. No sé, el pueblo, el pueblo, el pueblo, ya no, inocentemente, ingenuamente, pues quiere, lo que, la forma de vida, del primer mundo, para sus hijos. Hay que ser, tomar conciencia, de eso. Entonces, aquí viene lo fuerte, es el último, pasafito, de la 4.59. Nuestro lema, deberá ser, por tanto, la reforma, de la conciencia, no por medio, de dogmas, sino, mediante, el análisis, de la conciencia, mística, está diciendo Marx, en el pueblo venezolano, en este momento, hay una conciencia, de la conciencia, mística. Ahorita voy a decir, ¿de dónde toman eso? Es Benjamín. Repito, nuestro lema, deberá ser, por tanto, la reforma, de la conciencia, no por medio, de dogmas, sino, mediante, el análisis, de la conciencia, mística. oscura, ante sí misma, mientras no es consciente, es oscura, ya se manifieste, en forma religiosa, o en forma política, o sea, hay que tomar conciencia de eso, hay que aclarar eso. Ahora, aquí viene la bomba, y entonces, se demostrará, que el mundo posee, ya desde largo tiempo atrás, en este caso, los pueblos latinoamericanos, desde 1492, son 500 años, y entonces, se demostrará, que el mundo posee, ya de largo tiempo atrás, el sueño de algo, de lo que sólo necesita, llegar a poseer la conciencia, para poseerlo realmente. siempre hemos soñado, con ser libres, en no ser dependientes, hemos soñado, con ser, lo que éramos, y todavía somos. se demostrará, que no se trata, de trazar, una gran divisoria, del pensamiento, entre el pasado, y el futuro, sino, desrealizar, los pensamientos, del pasado. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué tipo de pasado? El pasado medieval, no es nuestro. El pasado, que nos han robado, desde que han llegado aquí, desde Cristóbal Colón, en adelante. Todos los imperios, Inglaterra, España, Francia, y ahora Estados Unidos, todos los imperios. ¿No? Se demostrará, que no se trata, de trazar, una gran divisoria, del pensamiento, entre el pasado, y el futuro, sino, desrealizar, los pensamientos, del pasado. En el caso, de Venezuela, ahorita, ¿no? Los pensamientos, del pasado, los sentimientos, del pasado, los anhelos, del pasado, son, de este pasado, que se ha producido, durante la independencia, de Venezuela, y en general, la gran Colombia, liderado, comandado, por Simón Bolívar. Por eso, este proceso, es bolivariano. Es bolivariano, no porque, hablen de Bolívar, y aquí está la hipótesis fuerte, porque Chávez, porque Chávez, especialmente, sí, especialmente, desde el 2002, lo que ha hecho, es, repensar, esta coyuntura, desde la experiencia, histórica, política, y cultural, que ha significado, para los venezolanos, la experiencia liberadora, de Simón Bolívar. Ha agarrado, ese pasado, de fuerte memoria, libertaria, y la ha traído, a este presente, y este presente, lo ha reinterpretado, de acuerdo, a esa memoria, histórica y cultural, en ese sentido, ha traído, ese pasado, a este presente, y por eso, este presente, tiene otro sentido, ¿si se entiende, compañeros? y por eso, cuando el pueblo, ha empezado, a tomar conciencia, de su presente, a partir, de ese pasado, de la memoria, histórica, de ese pasado, ese pueblo, ya no es más, un vil, o vulgar pueblo, es un pueblo, con conciencia, esa conciencia, de la cual, está hablando, Marx, nuestro tema, deberá ser, por tanto, la reforma, de la conciencia, no por medio de dogmas, sino mediante, la análisis, de la conciencia, mística, o sea, han agarrado, ese momento, histórico, lo han subjetivado, de tal modo, que ahora, han producido, una mística, revolucionaria, gracias a la recuperación, de la memoria, histórica y cultural, de un momento, histórico, o sea, cuando, agarran, ese momento, histórico del pasado, y lo traen al presente, lo que está contenido, en ese pasado, como impulso, como voluntad de futuro, y de vida, lo traen al presente, y se desalimentan, y esa subjetividad, tiene ahora, otro tipo de subjetividad, está más potenciada, por eso, viene el imperio, y no lo puede, hacer flaquear, no lo puede derrumbar, porque ha caído, el proceso brasilero, porque ha caído, el proceso, paraguayo, argentino, y ecuatoriano, porque Lula, Kirchner, Lugo, y Rafael Correa, no hicieron eso, ¿si se entiende compañeros? hay una duda, al respecto, y eso, no está haciendo, Andrés Manuel, cosa que hizo Chávez, por eso, este proceso, es chavista, pero es chavista, porque es bolivariano, y es bolivariano, porque Chávez, agarra, a Bolívar, y lo trae, a este tiempo, cuando lo trae a este tiempo, este tiempo, ya es bolivariano, tiene otro tipo de contenido, ¿si se entiende compañeros? ¿no? Entonces, y entonces, se demostrará, que el mundo posee, y ahora la gota, a tiempo atrás, el sueño de algo, de lo que solo necesita, llegar a poseer, la conciencia de poseerlo, es libre, y eso, hay que actualizarlo, hay que actualizarlo, y no hay otra forma, si no es en lucha, directa contra el imperio, entonces, por eso decía, sesiones anteriores, este conflicto, no es, una contradicción, clasista, entre la burguesía, y el proletariado, o entre el pueblo, y la oligarquía, este es un conflicto, entre un pueblo, nación, un estado, nación, y el imperio, ¿listo? Otro tipo de contradicción, mucho más grande, ¿no? Durante toda la política de Chávez, durante todo el periodo de Chávez, Chávez con su política, con su economía, desfondó, la política de la burguesía, porque les demostró que, él, con un gobierno popular, podía hacer lo que ellos, nunca han hecho, por eso ahora, la derecha no tiene discurso, no tiene ningún discurso, para el pobre, para el desempleado, para la huérfana, digo, para la viuda, para el huérfano, no, han desfondado, ese tipo de discurso, lo ha puesto en crisis, tal es así, que como no tiene argumento, entonces tiene que apoyarse, solamente en el imperio, ¿sí se entiende? los valores entre imperio, literal, y pueblo-nación, o estado-nación, es otro tipo de contradicción, entonces, el ingenuo que quiere realizar esto, como una contradicción, entre la burguesía venezolana, y el pueblo venezolano, está perdido, no tiene conceptos y categorías, ¿sí se entiende? Es una nueva, un nuevo tipo de contradicción, se demostrará, que no se trata, de trazar, una gran división, del pensamiento, entre el pasado y el futuro, sino de realizar, los pensamientos, del pasado, siempre hemos querido ser libres, ¿no? Entonces, hay ahora, cualquier cantidad de evidencia, de que especialmente los carigues, ¿no? Preferían ahogarse, las mujeres con sus hijos, a ser sometidos como esclavos, y a los hijos, de las mujeres violadas, los ahogaban, y ellas junto con, este, con sus hijos, o sea, preferían matarse, a ser esclavos, ¿no? Estaban dispuestos a dar, la vida, o sea, porque la vida, es para lo libre, para la libertad, se trata de realizar, los pensamientos, del pasado, ¿no? Y, se puede lograr ahora, hay que lograrlo, y por eso necesitamos, tomar conciencia, de, entonces, dice, se demostrará, finalmente, que la humanidad, no aborda ningún trabajo nuevo, lo que siempre hemos querido ser, lo que éramos, al principio, es lo que queremos seguir siendo, se la modernidad, para nosotros no es ninguna novedad, es lo peor, sino que lleva a cabo, con conciencia, de lo que hace, su viejo trabajo, siempre luchar por la libertad, ¿sí se entiende? Es el contenido, ¿no? Al respecto, ¿qué dice, Walter Benjamin? Entonces, ahora estoy, escribiendo, la segunda parte, articulito, tiempo mesiánico, bolivariano, ¿ya lo ha leído? ¿qué pasó, compañero, está en la página? No, no, el artículo este, el de, ¿cómo se llama? El que hemos publicado, acerca de Venezuela. Estamos escribiendo, la segunda parte, o sea, ese artículo, es bien benjaminiano, ¿no? O sea, ahí aparece un benjamin, de la política, pues, ¿cuál es técnica? ¿cuál es técnica? ¿sabes? No están paradas, caras, o sea, parece bien, bien política. Entonces, estoy, sí, otra vez, volviendo a leer las tesis de la historia, ¿no? Entonces, se va a llamar nuevas tesis sobre la historia, ¿no? Porque siguen siendo tesis de la historia. Entonces, la tesis 1, bueno, está bien citada, comentada, todo eso. ¿Qué dice la tesis 3, Walter Benjamin? El cronista que daba que nada a los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Pero, aquí viene lo interesante, sólo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es la humanidad redimida? Entonces, aquí hay que hacer una distinción entre liberación y redención. ¿No? Hegel dice de que solamente el individuo que ha sido capaz de tomar conciencia del contenido de la doctrina del concepto es libre. ¿Se acuerdan de la sesión anterior? Decían, ¿qué es ser libre? Ser filósofo, ¿no? Siendo filósofo vas a tener conciencia de toda la historia de la humanidad por decir, pero en el caso de él es que tienes conciencia de que lo que dice la tradición protestante en versión luterana explica en última instancia el sentido de la historia. ¿No? Y desde la perspectiva de Benjamin esa historia es siniestra porque es la historia lineal que marca la historia del poderoso de dominio en dominio. ¿No? De una forma de dominio otra forma de dominio y al final es lo que dice Hegel en la filosofía del derecho que solo los pueblos que han alcanzado el grado de desarrollo propio de la modernidad son los que tienen el derecho de tener derechos. Frente a ese tipo de derechos nadie, ningún pueblo tiene derecho a tener derechos. ¿No? O sea, por un otro carecemos de derechos. ¿No? Entonces Rosenzweig le hace la crítica mortal a esta misión que de la historia y del Estado especialmente tiene Hegel. ¿No? para mostrar de que la historia de la modernidad está muy bien relatada en Hegel es la historia de la dominación. ¿No? Y que es posible de la dominación o del espíritu dominador gracias a una a la aparición de una humanidad sometida, humillada y digamos domesticada. ¿No? Gracias a una humanidad estoy diciendo en mis palabras que ha sido capaz de subjetivar la dominación como sentido común. ¿No? Sí, sentido. A eso le dice el sentido común enfermizo. ¿No? Hay que producir una nueva un nuevo sentido común. ¿No? Sano no enfermizo. El enfermizo es ¿Cómo se llama? Malcom X está en YouTube también ahí lo ponen las declaraciones de la distinción entre el negro que sirve en la casa del amo y el negro que trabaja en la finca. Entonces dice el negro que vive en la casa del amo se la lleva muy bien mejor viste mejor come mejor duerme mejor aunque sea en el ático o en el sótano pero la lleva mejor en cambio el negro que vive en la en la graca esa sí que la lleva la mejor entonces justamente porque el negro que vive en la mansión o en la casa porque la pasa mejor dice ama al amo más que a sí más que a sí más que a sí dice cuando el amo está enfermo dice amo estamos enfermos ¿qué pasa? amo cuando el amo está en crisis económica amo estamos en crisis económica ¿qué pasó? cuando el amo está feliz amo estamos felices ¿no? defiende al amo más que a su vida y está dispuesto a hacer lo que hace el amo por el amo más que por sí mismo en cambio el negro de la plantación es el que odia al amo ¿no? es el que está dispuesto a enfrentarse con el amo porque come mal vive mal viste mal etcétera etcétera indicados por la modernidad son los negros son los que tienen la subjetividad del negro de la casa de la mansión porque hay dice de la casa ¿no? de la mansión de esos es Barack Obama porque está dispuesto a defender al imperio igual o mejor que el amo y su mujer ¿cómo se llama su mujer del barco Obama? Michelle Obama es una negra de la novención fácil le han dado la vuelta con Chanel ese tipo de vestidos que le han puesto etcétera etcétera fácil le han dado la vuelta entonces ¿quién es la humanidad delimida? la humanidad delimida es este tipo de humanidad que se ha recuperado ha recuperado su humanidad gracias a recuperar la humanidad negada o perdida de todos sus ancestros es esta parte de la humanidad que como humanidad negada negada en el presente decide recuperar la humanidad negada de sus ancestros y recuperando las luchas por las cuales los ancestros han luchado se redime como ser humano ¿si se entiende? decide luchar por lo que sus ancestros han luchado entonces se redime no se degenera no se degrada como el negro de la mansión como el negro de la casa todas las oligarquías son negros de la casa han vendido su alma al mejor postor no en este caso digamos al dominador entonces solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado entonces hay un reconocimiento hay una recuperación del pasado en el caso del pueblo venezolano hay una recuperación de su pasado libertadio liberador que no es cualquier pasado porque hay pasados en los cuales han sido dominados literal en todos nuestros pasados hay pasados en los cuales se nos ha humillado se nos ha sometido se nos ha condenado pero hay pasados en los cuales se nos ha triunfado como la revolución mexicana solo a la humanidad o sea solamente a la humanidad que está en proceso de redención de recuperación de la parte de la humanidad que se le ha levantado eso quiere decir esa humanidad es posible de un proceso liberador si se entiende antes de la de la liberación hay que producir la redención hay que recuperar la humanidad que se nos ha robado y como podemos recuperar la humanidad que se nos ha robado haciéndonos cargo de las luchas que los ancestros han desplegado para que tengamos lo que hoy tenemos ¿ustedes entienden? solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado lo cual quiere decir que solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos se nos puede decir ¿no? así como cuando Chávez iba a la sierra de Apure por estos lugares pasó Bolívar porque me dijo mi abuelo que le dijo su abuelo que por estos lugares había pasado como se llama Bolívar ¿no? había descansos sus caballos había cambiado de caballo y demás cosas por aquí pasó tienen autoridad moral para citar su pasado y citando su pasado ellos son partícipes de ese pasado pero no el presente ¿sí se entiende? ¿compañeros? entonces cuando dice vuelva a mar es otro tipo de lectura ¿no? compañeros se nos está yendo el tiempo ¿ves? esta es una reflexión dialéctica es el mismo ahora este fíjense ¿no? cuando empecemos ahora a leer el primer tomo del capital que la sección de la mercancía vamos a decir clarísimo ¿no? la crítica de la economía política empieza por lo que la economía política presupone la mercancía pero en Marx eso no es lo primero de los presupuestos lo primero de los presupuestos es esto ¿sí se entiende? ¿no? entonces podemos mostrar la dialéctica implícita en la crítica de la economía política pero también la dialéctica implícita en el Marx que está desarrollando para hacer este tipo de crítica de la economía política ¿sí se entiende? hasta en Marx podemos distinguir ¿no? dos dialécticas es una la que está al interior de la economía y otra es la que se da en el ámbito global ¿sí se entiende? estamos en un análisis multidimensional insospechado vuelvo a Marx dice la reforma de la conciencia no por medio de dogmas ¿no? así como por ejemplo un dogma es todo el control para los soviets ¿no? todo el control para los para los obreros como si el obrero fuese sinónimo de revolucionarios porque hay los ¿cómo se llaman? bueno no son huestipoleros no son los chavos son los chavos cualquier maestros chavos cualquier cantidad y así sucesivamente es decir que son sinónimos de revolucionarios eso es falso ¿no ves compañeros? esos son dogmas ¿no? como si con eso ya la reforma de la conciencia no por medio de la conciencia sino mediante el análisis de la conciencia mística una revolución cinística no es no es devolución y lo místico es cuando éste tiene conciencia de éste en el momento de la revolución vemos a éste esto es lo que no vemos pero sin éste eso no se muere lo poderoso lo que muere a los seres humanos es lo que no se ve inmediatamente en los seres humanos y es su conciencia ¿se entiende? las reformas de la conciencia no por medio de la conciencia sino mediante la novia la conciencia mística oscura es de sí misma ya se manifiesta en forma religiosa o en forma política y entonces se demostrará que el mundo posee ya de largo tiempo atrás el sueño de algo de lo que sólo necesita llegar a poseer la conciencia para poseerlo realmente la conciencia de los pueblos originarios mucho más mística sólo demostrará que no se trata de expresar una gran división del pensamiento entre el pasado y el futuro sino desrealizar los pensamientos del pasado desde que han llegado aquí los españoles hemos luchado por la libertad eso hay que realizar por eso hay que citar esos grandes momentos se demostrará finalmente que la humanidad no va a dar ningún trabajo nuevo desde hace 500 años estamos luchando por eso la tesis 4 la lucha de clases que un historiador formado en Marx tendrá siempre a la vista es una lucha por las cosas ásperas y materiales sin las cuales no existirían las más definadas y las espirituales las luchas por las cosas ásperas y materiales fíjense el contenido de la famosa ayuda humanitaria que dice Maduro con los paquetes de clave y es lo básico y es que por decir digamos que los zapatistas lo que contaban los zapatistas decían no, no, no nuestra dieta bueno hablando del periodo especial de los cubanos ellos todavía se la llevaban mejor que nosotros teníamos periodo especial mucho más duro porque era una tortilla frijol y chile listo con pozole será todo el día todos los días no entonces esa forma de vida dura dura áspera no gracias a ese tipo de luchas por los rudos por los rudos por los ásperos por los toscos el pueblo gracias a eso existen las cosas más refinadas y espirituales entonces por eso nosotros es porque esto lo estamos viviendo lo estamos tocando el contenido lo vamos a elevar a lo más fino a lo más elevado a lo más espiritual es lo que hace en el más eminente sentido de la palabra un tiempo histórico entonces dice igual que las flores que orientan al sol su corola las flores buscan al sol así se empeña lo que ha sido el futuro que ha sido negado busca este tipo de coyunturas en las cuales ella puede aflorar por virtud de un secreto heliotropismo envolverse hacia el sol que se levanta en el cielo de la historia entonces las rendijas de las puertas o de las ventanas por las cuales puede colarse el Mesías en realidad es este tipo de pasados que han luchado por formas libertarias gracias a las cuales podemos seguir luchando si se entiende la tesis 5 la verdadera imagen del pasado se escabulle con presteza a cualquiera no sin embargo al pasado solo puede detenérselo como imagen que relampaguea en el instante mismo en que se vuelve cognosible nos estamos dando cuenta de eso y no es en cualquier tiempo se acuerdan no el tiempo de lo cotidiano de las cosas vehículos que dicen cuando no pasa nada interesante y de pronto hay una coyuntura como estas ese es el instante a partir del cual en el momento de gran crisis a partir del cual se puede reconocer el sentido de toda la historia entonces dice la verdad no se nos escapará esa es la verdadera imagen del pasado es la que ilumina el presente y le dota de contenido de sentido al presente de tal modo que ahora tiene sentido vivir y luchar por un sentido de la vida totalmente distinto al cual ha impuesto el imperio todo esto significa apoderarse de un recuerdo tal y como se ilumbra en el instante del peligro imagínense lo que se estaba viviendo entre el viernes y el día sábado ese es el instante del peligro y ahí es donde se ilumina todo el sentido de todo esto y cambia esto es radicalmente ¿si se entiende? entonces el contenido de este ser humano es esto por lo que estamos creando no está del todo aclarado ¿no? pero ya está más o menos en el proceso de locación de contenido humano porque la situación es rara ¿se entiende? perfecto ¿no? ¿no? esta locación económica es también ¿no? ¿no? ¿no?